Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. En las canchas de Rosen continúa su preparación de aporte este muco. Elenco albiverde sigue buscando alternativas para enfrentar este domingo al mediodía a Huachipato en Talcahuano. Jugó amistoso con Deportivo Pilmahue de Villarrica. Desde Universidad de Concepción se refirieron a la situación que vive Hugo Droguet. El directorio del Campanil negó la opción de salida del volante ofensivo. El mediocampista Arturo Vidal habló sobre el duelo de semifinales entre Chile y Perú. El jugador que milita en el Barcelona álabó el juego y la calidad individual de los incaicos. Respaldó a Gabriel Arias y Reinaldo Rueda y además indicó que ya están más maduros futbolísticamente. Cristian Garín se despidió en primera ronda de Wimbledon. El tenista nacional cayó por 4-Z ante el ruso Andrei Rublev. Copa América, semifinal hoy día, básquetbol y como siempre mucho más en esta emisión de Ufro Deportes. Bienvenido, bienvenida. Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos Ufro Deportes y ya estamos en vivo y en directo para esta nueva jornada en este martes 12 de julio. Pero la verdad es que yo estoy incubando un oro frío, parece así que... Oye, no has salido de ni una y te saliendo entrando a otra. Sí, algo así. Sí, algo así. Pero bueno, es lo que ocurre algunas veces en esta época. Y yo pensé que ibas, considerando que tú, Juan Pedro, siempre nos aportas algo distinto. Sí, no, tengo. El eclipse, hombre. Es que tengo esa una de las cosas. Pero el eclipse para nosotros hoy, hoy, si está bien el eclipse de la tarde y todo el tema. A toda la gente que le gusta la astronomía, me incluyo dentro de ellos, ese es un tema que es importante. Pero hay un eclipse futbolístico hoy día en la mañana que... Es cuando todo impactado. Puede ser una bomba. Puede ser una bomba realmente. Y que es... Que existe... Quiero pensar una mínima, una mínima posibilidad. Pero estaba sonando en otro lado, sí. También en Chile. Sí, en Chile, sí, sí. De que el nuevo técnico de San Luis de Quillota sea Diego Armando Maradona. Porque también se fue Darío Franco el día de hacer el comunicado. Se fue Franco y están buscando técnico. Y una de las opciones podría ser Diego Armando Maradona. Maradona, porque su representante, Cristian Bragernic, es uno de los dueños actuales de San Luis de Quillota. Sí. De su... 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 Es una bomba, ¿no es cierto? Pero que hay que esperarla. Francisco Hermosella, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Fabián, Juan Pedro, el saludo a la gente también que nos ve o nos escucha el día de hoy. Y claro, yo creo que es la gran bomba el día de hoy. De hecho, yendo un poco más allá, hace un par de semanas conversaba con compañeros que tengo en el diploma hoy. Uno de ellos trabaja en San Luis de Quillota. Y están tan desesperados por encontrar jugadores que los puedan salvar de la categoría. Que salió un nombre que a mí me dejó impresionado. Ezequiel Lavesi. ¿Lavesi? Ezequiel Lavesi. Yo quedé... ¿Lavesi el de Inglaterra? No, el de China. Está jugando en China ahora. Pero que estuvo en Inglaterra, Diego. ¿No? Estuvo en el Paris Saint Germain, Palermo. En Palermo jugó. Sí, en Palermo. Pero claro, está en China, estuvo lesionado y ahora volvió a jugar. Pero yo quedé... ¿Se vendrá ese que es la B si China ganando millones a San Luis de Quillota la B? Yo quedé con la duda. No sé. Vamos a ver si evoluciona. Porque lo más probable es que sea parte de los jugadores representados por Cristian Bragarnico o Ricardo y Sebastián Pini. Me parece mucho que ahí está el nexo real entre ellos. Juan Pedro Peña, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? Sí, el otro club era entre Calera y ahora parece ser Luis, para el Diego. Yo estoy... ¿Y qué vendría Maradona a hacer a Calera eventualmente? A dirigir igual. O sea, pero no se va a querer en Calera, eso está claro. Tienen técnico. Es que en ese momento aparentemente existía la posibilidad de que Paqui pudiera salir. Meneghini. Bueno, la eclipse en Brasil además, o el eclipse en Brasil además, fue que a los jugadores argentinos lo despertaron a las 6 de la mañana. Sí. Como se hacen en el estilo de los hoteles, así cuando tú pides que te llamen, sí. El tema es que fueron varias de las habitaciones donde están los jugadores. Pura total, ¿eh? Cosas extrañas que ocurren en el fútbol en Sudamérica. Siempre van a pasar estas cosas y esas son las cuestiones que en Europa no tienen y que forman parte de nuestro folclore. Bueno, hoy día a las 20.30 juega Brasil con Argentina, Brasil con equipo prácticamente confirmado, con el gran Allison en el pórtico, el arquero más caro de la historia, con Dani Alves, con Filipe Luis, con Casemiro, qué sé yo, con Firmino, etc. Marquinhos y Diego Silva. Sí, la dupla de centrales. Parece que hay Sandro por la izquierda. En vez de Firmino Luis. Sí. ¿Y va Arthur y Coutinho al medio junto con Casemiro? Casemiro, Arthur y Coutinho, sí. Gabriel Jesús por un extremo, Everton por el otro, Firmino por el medio. Y Firmino al medio, sí. El equipo de Brasil y el equipo de Argentina que también está prácticamente confirmado con, en el pórtico, con Armani, con los cuatro del fondo, Foyt, Pesela, Otamendi y Tagliafico, con los cuatro del medio, Paredes, volante central, por derecha de Paul, por izquierda el huevo Acuña, Marcos Acuña, Leo Messi de 10 y en punta, suponemos, y ahí es donde estaba la duda, Martínez junto con Agüero. Junto con Agüero. Esa sería la formación que tengo. Oye, a propósito de Argentina, no puedo dejar de mencionar, venía con el dato, me impresionó, antes de que saliéramos al aire, el fallecimiento de, y a lo mejor a esto no le va a sonar a nadie, pero de verdad que para uno que leía sus cositas cuando chico, Guillermo Mordillo. Sí. ¿Te acuerdas de Guillermo Mordillo? Sí. Murió a los 86 años, nació en Buenos Aires, vivía en Mallorca, es un caricaturista. De verdad que las revistas que compartía mi madre, una lectora compulsiva, uno agarraba esas revistas que tenía la caricatura de Mordillo, notable. Crecí con esa cosa, con esas figuras muy irónicas, es un humor gráfico absolutamente irónico, y de verdad que me ha impresionado la muerte a los 86 años de este argentino, Guillermo Mordillo, que estaba en Mallorca, es de padres españoles, y estaba en Mallorca, y bueno, falleció hoy día, desgraciadamente, Guillermo Mordillo. Y el eclipse, fíjate que es a las 15 con 16. Pero aquí no. ¿Aca en Temuco? O sea, no, acá, acá, acá. Pero por las nubes, pero se va a oscurecer, dijo un amigo. ¿Ah, sí? Se va a oscurecer, sí. Nos preguntan, ¿qué es lo que se sabe del Mundial Femenino? Sí. Hoy día también hay partidos, ¿no? Semifinales. Sí, claro, semifinales. Sí, lo tiene por ahí. Lo tengo, lo tengo. Ya lo vamos a entregar, y también nos siguen llegando mensajes, muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, al más 569-7141507. Buenas tardes. ¿Qué hay de cierto que Matías Fernández sería un hombre que estaría en la carpeta de Deportes Temuco, ya que eso se rumorea? Saludos y gracias. Más mensajes. Hombre por hombre, Brasil es muy superior a Argentina. Solo Messi podría eventualmente jugar en Brasil. A mí me causa un duda la posición de Foita, cuando 4, normalmente no juegas ahí en el... De 2. De 2, perdón. De 2. Sí, porque está grafico por la izquierda. De 2, no sé cómo lo va a afrontar ahí Everton, creo que ahí la puede pasar un poquito mal. Pero ¿sabes qué? Lo mismo decían de Foita en el partido anterior. Es que Venezuela tampoco hizo tanto, tanto daño. Sí, pero tenía que marcar igual a puntas rápidos por fuera. A dar un machismo. Sí, y lo hizo bien. Lo hizo bien. A mí, creo que Foita me dejó una buena sensación. Creo que los argentinos tienen un par de jugadores para el futuro. Pero sí, ese es uno de los duelos. Ahora, el mayor problema de Argentina es vencer por primera vez a Brasil. También en Brasil. Sí, ahí está el tema. Es que hoy día luchan con la historia. Bueno, más mensajes que nos llegan en estos momentos. Acá nos enviaron una foto. No sé si era una foto del eclipse. Sí, es una foto del eclipse. Eclipse total. Pero acá nos dicen que es otra cosa, ¿no? Un tema político. Entonces, también, sí. La verdad es que el eclipse se puede prestar para hartas metáforas en esta jornada. Sí, claro. En Argentina, el lateral argentino es el 4, pero acá es el 2. Así como el lateral izquierdo en Argentina es el 3, y para nosotros es el 4. Igual que el volante central, 5 y 6. Que es el 5, y acá nuestros dos centrales son el 3 y el 5. Allá son el 2 y el 6. Son las distintas nomenclaturas. Bueno, Argentina ahora sí del día de hoy, compañeros. ¿Antes te cuento lo del mundial? Vamos por... Sí, por favor. Lo que pasa es que a las 3 de la tarde, enseguida, se va a enfrentar Inglaterra con Estados Unidos. A partir de las llaves de semifinales. Esa es una. Y la otra se juega mañana, también a las 15 horas, entre Holanda y Suecia. Televisa no dio, ¿no? Si te fijas... ¿Televisa no dio? Directivía entiendo que es quien televisa. Si te fijas, de los semifinalistas, de los 4, 2 los tuvo que enfrentar Chile en la fase grupal. Suecia y Estados Unidos. Por eso es que no pasamos. Sí, claro. O sea, súper requete contra poderosa. Inglaterra, Estados Unidos, repito, a las 15 enseguida. Y mañana, Holanda con Suecia. Sí, ese es uno de los motivos. Le tocó muy duro a Chile el grupo. Pero bueno, ya se cumplió con la... Por lo menos ya comenzar a participar, ¿no es cierto? Y a competir... Hay que crecer algo. Hay que crecer mucho. Hay que crecer absolutamente mucho. Argentina, Brasil. ¿Qué es lo que te dice el partido el día de hoy? Sí, yo a lo menos la gran duda, y ya la dejé de forma previa, la posición de Juan Foyt como lateral derecho. No es una posición a la cual esté muy habituado. De hecho, me rememora el Mundial 2010 cuando Diego Armando Maradona colocó a Otamendi, de lateral derecho, para el partido que perdió 4-0 con Alemania. Por ese lado pasó Podolki. Cuarto de final, ¿no? Sí, la pasó terrible. Creo que igual en el mensaje que gana ahí, hombre por hombre, Brasil termina siendo más desequilibrante. Sobre todo desde lo individual. ¿Te acuerdas que el ayudante técnico de Maradona, a propósito de Maradona, que el rumor dice que podría llegar a Chile, el ayudante técnico de Maradona en esa selección era Mancuso, flaco alto de pelo largo, que fue volante central. Como único del Checho Batista, de hecho. Checho es anterior. Y Mancuso, bueno, Checho jugó con Maradona, Mancuso no se ha alcanzado a jugar en los 90. Y Batista también alcanzó a ser técnico de la selección argentina. Antes de Maradona. Lo fue pésimo también, ¿no? De hecho, llegó Maradona a salvar en el último partido contra Perú. Sí, pero después, ¿quién está en la Copa América del 2011? Está Batista, ¿no? Ahí está Batista. Sí. Ahí está Batista, sí. Sabela. Sabela. Sí, después está Sabela, Tata Martino y siguen. Bueno, dentro del descalabro que tienen ellos. Pero Argentina hoy día, yo siento que el medio campo argentina, creo que ahí por lo menos Escaloni encontró el equipo. Atrás, me parece que Pesela es un muy buen central. Otamendi creo que no está en un buen nivel. Tagliafico es un buen jugador, pero que luce mucho más en el Ajax de lo que luce en Argentina. Pero que pasa igual en general con los jugadores argentinos, ¿no? Sí, y Foyt es un buen jugador, pero es más central que lateral. Personalmente. A mí Armani no me gusta mucho, pero es una cuestión personal. Y al medio creo que Paredes juega muy bien, juega muy bien, pero no tiene tanto quite. No tiene tanto quite. Y Depol ha tenido una excelente copa. Depol es para los argentinos lo que Pulgar es para nosotros. No sé si vieron la nota de Pulgar hoy día en la tercera. Es una muy buena nota. Acuña le da muchas más cosas porque maneja más el puesto. Acuña se formó como 10 en Ferrocarril Oeste, después pasó a Racing, siguió jugando como 10 y después se fue al extranjero. Pero después ha estado jugando de volante por izquierda o incluso de lateral izquierda. En Sporting Livoa. Sí. Bueno, Martínez es un crack, es un tremendo crack, que tuvo una campañón en Racing y después se fue a Italia donde la tenía difícil porque tenía que remar siendo banca. Con Icardi. Claro, con Icardi. En el igual. Pero al final está confirmando que en estos momentos es el 9 del presente y el futuro de Argentina. Agüero sigue siendo un gran definidor y Messi es Messi. Entonces, tienen jugadores. Ahora, por el lado de Brasil, todos estamos muy concentrados y pendientes de lo que puede hacer Everton que de alguna manera ha suplido a lo que es Neymar. Yo creo que el punto importante igual está en Casemiro, que ahora vuelve a perderse los cuartos de final por suspensión. ¿Cómo puede llegar a anular a Messi? Sobre todo por la posición un poco más centralizada que puede llegar a tener. Lo van a patear. ¿A Messi? Sí. Mira, uno... ¿Tú lo patearías o no? Siendo yo defensa, no sé, intentaría sacarle la pelota. Si está en la desinformación, le trato de sacar la pelota con un jugador. Mentira. No, no, no. ¿Verdad? 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 Un tipo limpio como yo. O sea, si Cuadrado le pegó una pata no le había que ganar una pata a tú. Y técnico, como yo... ¿Viste la pata que le pegó Cuadrado? Sí, claro. También la de Gary y esas cosas. Sí. Mira, uno se obnubila en esto del fútbol con los delanteros, porque se trata de hacer goles. Entonces, siempre la función ofensiva es la que a uno le llama mucho la atención. Sin embargo, me parece, en el análisis de Brasil y Argentina, que era lo que nos conminabas, don Fabián, fíjate que creo que... Nuestra pauta, señor Peña, que se rige en base a lo que nos entrega nuestro productor, respondiendo a Televisión y Radio. Perfecto. Por favor. Extraordinario. Ya, muy bien. Y en ese sentido, fíjate que el funcionamiento defensivo me parece que estaría más aceitado el de Brasil versus el de Argentina. Claro. De hecho, uno echa el vistazo a quién sería la última línea del equipo brasileño, con Alves en el PSG, Marquiños en el PSG, Thiago Silva en el PSG, y lo completa esto, lo completaría, digamos, ¿no? Alexandro, que es jugador de la Juventus. O sea, de toda la defensa, tienes a tres jugadores jugando en un mismo club y altísimo nivel, como el Paris Saint-Germain. Entonces, siento que está más... Ahora, ¿cuál es el nivel de competencia? Es que está más sólido, siento, siento, percibo, en el funcionamiento, más sólido defensivamente el equipo de Brasil. Y desde esa óptica, es probable que el equipo de Brasil, al estar más sólido defensivamente, pueda estar más suelto en lo que saben hacer siempre los brasileños, que es resolver en los arcos y en las defensas contrarias en esta pasada, que no va a ser ni Paraguay, ni ninguno de los que se le cerraron atrás. Va a ser una Argentina que, supone uno, le va a, no te digo que le va a salir a jugar completamente, pero le va a dejar muchos más espacios que los otros rivales. José Antonio, ¿por quién se la juega hoy día? ¿Argentina o Brasil? Argentina, muy bien. Y Raúl Vidal, nuestro productor, hoy día, ¿por quién se la juega? Argentina también. Pancho, Brasil. ¿Brasil? Sí, sí. Yo digo que llega más sólido, por lo que te explicaba, futbolísticamente el equipo de Brasil. Me parece que va a tener mayores puntos del equipo brasileño. Estamos en empate. A no descuidar, a no descuidar que Messi aparezca, ojo, que aparezca desde el ámbito absoluto y completamente individual. Creo que se los dije ayer, me gustaría un partido cerrado, ojalá con cuatro pulsados por el lado y que pase el mejor. Pero que pierdan a varios. Ahora, dentro de eso, me encantaría que pase Brasil para que Chile le gane a Brasil allá en la final. Creo que con eso ya sería... Nos podemos morir tranquilos, ¿no? Claro. ¿Cierto? Sí, por supuesto. O sea, tres Copas Américas ganando la Brasil allá sería maravilloso. Pero, 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 primero hay que ganar la Perú. A Perú, sí, claro. Primero hay que ganar la Perú. Y eso no es fácil. Yo hoy día de la mañana me volvieron a preguntar, oye, pero Chile tiene más equipo que Perú. Chile es más que Perú. Chile juega más que Perú. Chile tiene más herramientas que Perú, más alternativas que Perú, más variantes que Perú. Sí, perfecto. Pero los partidos hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlos. Quieren a un jugador. Eso de verdad... Paolo Guerrero... Paolo Guerrero es uno de los mejores nueve... En Sudamérica. Y ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir de la historia del fútbol sudamericano. En Perú, en Perú es el máximo goleador de ellos de la historia. Ah, en términos de goleador puede ser, ¿no? Creo que sí. Bueno, en Perú tú recuerdas a Chúmpitas, a Teófilo Juguilla. Pero el nueve. Sí, sí. El nueve. Sí, mejor nueve Perú, pero sudamericano... O sea, piensa en el resto, piensa en el resto de los países. Patistuta al tiro. Patistuta al tiro. Crespo, pero que también... Y yo te digo que en PES. Y Zamorano también. Y yo te digo Salas. Sí, está bien. Ronaldo. Ronaldo en Brasil es fijo. No, Mario. Ronaldo en Brasil es fijo. Pero si tú empiezas a mirar, ¿no es cierto?, de la historia, Guerrero está en la historia. Ahora, el resto... ¿A qué nivel? Porque a nivel sudamericano como selección. Está en un muy buen nivel. Está en un muy buen nivel. Pero, bueno, ahí podemos entrar a discutir. Parece que los peruanos tienen pasta como para tener buenos... Ya, ya. El tema de calificar cuál es mejor y... Pasta. Flavio Maestri, por ejemplo. No, te iba a decir. Gran jugador. Pasta de delantero centro. Con Flavio Maestri, estaba pensando en Pizarro. Si te fijas, ahí tenés tres, además de Guerrero. Sí, sí. Son muy buenos jugadores. Buenos jugadores. Buenos jugadores. Y con un biotipo que no es característico del nuestro, el chileno. No es jugador alto y bueno para la pelota. Es el caso, creo yo, de Maestri, de Pizarro y de Guerrero. Pero a nosotros nos cuesta, ¿no? Yo creo que por eso hasta hoy día seguimos pensando, incluso en Selección, en Mauricio Pinilla, ¿no? Que tiene esa característica. Jugador alto y que no le molesta el tema de la pelota en el pie, ¿no? Sí, Pancho. Sí. Sobre ya lo que es el partido del día de hoy. Perdón, no, el del día de hoy. Del día de hoy. Lo que decías tú, Juan Pedro. Claro, hay tres jugadores que vienen jugando de forma regular, como son Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva en el PSG. Venía jugando Felipe Luis, él por la banda izquierda ahora estaría Alexandro. Pero ¿cuál es el nivel competitivo que tiene la liga francesa a esos tres jugadores en comparación a los que va a enfrentar? Que serían Agüero y Martínez. Puede haber más Messi que también le puedes ir sumando. ¿Podría haber una diferencia en ese aspecto? Que pueda sacar ventaja Argentina, me refiero, desde el ofensivo contra el defensivo. ¿Tú a priori le ves un nivel futbolístico menor a los franceses? El nivel de competencia en Francia, sí, de la liga francesa. La liga francesa es menor. A un segundo nivel. Es menor. Como decía Martínez o Agüero que juegan ya en... Ahora, yo no sé si en estos momentos la liga italiana no es primer nivel. El primer nivel es Inglaterra y España. Ojo que sacaron una ley súper interesante que es la rebaja de impuestos a los jugadores que llegan desde este año. Una rebaja importante más o menos como del 20%. Lo cual tiende a reactivar la llegada de jugadores porque al pagar menos impuestos obviamente... ¿Quieren ir allá? Claro. Quieren llegar con mayor estrella. Por eso es que además Inglaterra tiene que pagar más porque la vida en Inglaterra es más cara. Sí, entonces tienen que... Bueno, tienen mucha plata, en el fondo lo pueden hacer. Tenemos voz de un rey. Escuchémoslo. Sí, claro, porque Arturo Vidal, el king, como se autodenomina y como muchos le reconocen, habla precisamente del partido ante los peruanos que se va a jugar mañana a las 20.30. Si algunos tienen dudas en términos del horario, 20.30 a la semifinal de hoy día entre Brasil y Argentina y 20.30 mañana a la semifinal entre Chile y Perú. Sobre los rivales peruanos habla Arturo Vidal. Sí, es un equipo que es muy colectivo, que juega muy bien con el balón. Es muy parecido a Colombia. Colombia sí era más fuerte físicamente, pero Perú tiene jugadores técnicamente muy buenos. Bueno, ya lo enfrentamos en Estados Unidos, no con todo el equipo que tenemos ahora, pero sí ha mostrado mucho crecimiento después de la clasificación al mundial que tuvieron. Así que va a ser un partido bastante difícil y un partido lindo de jugar. Va a ser muy diferente si no hubiese tocado con Uruguay, que Uruguay tiene otras características. Pero estaremos preparados, estamos mirando muchos videos y queremos hacer el mejor partido de la Copa. Y habló Arturo Vidal en conferencia de prensa, concurrida como es habitual. Si no era revancha esta por lo ocurrido en las anteriores clasificatorias. Me gustó mucho lo que se supo en términos de la postura de Reinaldo Rueda en relación a los seleccionados. Pero ya lo comento, porque escuchemos antes a Arturo Vidal. No, primero que nada, no es revancha para nosotros. De verdad que no es revancha, el amistoso es algo para preparar la selección, para ver jugadores. Lo que pasó entre Perú y Colombia son cosas de fútbol que pasan, pero no le tenemos nada de rabia, sino que este partido es muy diferente a una semifinal. Es algo histórico para nosotros si es que pasamos a la final y creo que ese es nuestro objetivo. Y lo otro es, con Charly nos estamos preocupados de la María. De verdad que si tenemos que jugar la vida y si tenemos que arriesgar una María, lo vamos a hacer. Lo más importante aquí es que la selección haga el mejor partido de toda la Copa y podamos estar en la final. Tema obligado en los últimos días han sido esas declaraciones que hizo Gabriel Arias, el portero de la selección chilena, oriundo de Neuquén, con abuelos, entendemos, por esta zona. Hablaba de las duras críticas, incluso vinculadas con su familia, a propósito de ser el reemplazante de Claudio Bravo, el otro era capitán de la Roja de Todos. De Arias habla Arturo Vidal. Sí, nada, le decimos que haga lo que él sabe hacer, que confiamos mucho en él. Por algo está la selección, por algo salió campeón en Argentina. Así que no tomen mucho lo que dice la gente, porque en redes sociales de verdad que se dicen muchas tonteras. Y nada, que el equipo está con él y confiamos 100% en sus capacidades. Y a los más jóvenes también le decimos lo mismo, que traten de entrenarse fuerte, que aprovechen estos momentos, la concentración para el momento que les toque estar a la altura. Y sobre la función de los volantes, habla de esa importancia precisamente el mediocampista de la selección chilena de fútbol. Primero que nada, lo que dijeron de Charly y de mí, de la forma de jugar, de que los jóvenes tienen que ver cómo juegan los volantes, creo que es algo lindo, es lo que sabemos hacer y creo que el fútbol moderno se viene así. Los volantes son los que tienen que defender, atacar. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos esa virtud con Charly y la hemos demostrado acá en la selección. Y eso nos ha ayudado también a mejorar mucho, a controlar los partidos. Así que esperamos que todos los jóvenes puedan, todos los que les guste jugar en el mediocampo, puedan hacer lo que hacemos nosotros, que es el fútbol del futuro, yo creo. Y lo otro, claramente en Chile sí no se ve mucho eso. Los periodistas que saben más de fútbol, que son de afuera, ven otras cosas que no ven acá en Chile. En Chile ven al jugador que hace el gol, al jugador que se pasa a uno. Y hay otras cosas más importantes en el fútbol o en los partidos que te hacen ganar. Entonces eso de repente molesta un poco, pero es cosa de esto. Es cosa de esto, pero cuando uno ve que de afuera sacan lo mejor de la selección o nombran a otros jugadores que en Chile no los nombran mucho, es algo lindo. Ahí escuchábamos a Arturo Vidal, la estrella del equipo nacional o una de las estrellas de nuestra selección. Vamos a hacer el corte y ya estamos de regreso. Tenemos las 14 con 30 minutos en esta jornada de martes 12 de julio. En un ratito más hay eclipse. Fantástico. Nosotros estamos concentrados en Brasil y Argentina, que va más tarde, a las 20, 30 horas. Vamos al corte, ya estamos hablando de Deportes Temuco, jugó y Día Temuco, ¿no? Sí, jugó Temuco, ya se fue Pato Jerez, ya llegó Celerino, hay novedades en Deportes Temuco. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Porque queremos un Chile colmado de sonrisas, trabajamos en una odontología que entregue salud y calidad de vida. Somos tradición y cambio. Somos Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Saber que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es partir con el pie derecho. Compra tu Hyundai HD35, HD35 Lite o Solati H350 Cargo Van y elige pagarlo en 12, 24 o 36 cuotas desde 0% de interés. Visítanos en nuestras sucursales o en hyundaicamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora en Temuco. Encuéntranos en Salazar Israel División Camiones. Longitudinal Sur 2680, Padre de las Casas, Temuco. Vigencia promoción hasta el 30 de junio de 2019. Términos y condiciones en www.yundaycamiones.cl. La Ceremi del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, a través de su plan de descontaminación del aire, te informa que el pronóstico de calidad de aire para Temuco y Padre de las Casas para hoy es alerta. Sigue las recomendaciones y restricciones dispuestas para este día en www.airetemuco.cl y contribuye a mejorar el aire. Respirar un aire más limpio es tarea de todos. Chile lo cuidamos todos. Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. Hola amigos, soy Mario. Hace un tiempo en mi se virar, puedo venderle un palito a un caballero. Pero este invierno, los invito a que viralicemos la prevención. Si una guaguita o niño presenta respiración dificultosa, se le unen las costillas al respirar. Tiene los labios morados o fiebre, llévela al centro asistencial más cercano. Si tiene dudas sobre los síntomas, llamen a Salud Responte a 600-360-7777 o infórmense en www.musal.cl. Este invierno viralicemos la prevención. Chile en marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El Centro de Formación Técnica Teodoro Güíquel de la Universidad de la Frontera cuenta con acreditación institucional con 11 carreras técnicas de nivel superior con alta empleabilidad estrechamente vinculadas con el mundo laboral y el sector productivo de la región y el país. Estudia con nosotros en Temuco y Angol. Ven al Centro de Formación Técnica Teodoro Güíquel de la Universidad de la Frontera. Somos el CFT de la UFRO. Cuando quieras participar. WhatsApp, UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp, UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Segundo bloque de UFRO Deportes. Aquí estamos cuando son las catorce con treinta y cuatro minutos. Sí, ya hablábamos un poco del análisis que podemos hacer de Argentina y Brasil, conociendo a todos los jugadores, el partido que se disputa a las veinte, treinta horas en el Mineirao. Hoy día, el estadio de Belo Horizonte, estadio que le cae muy mal a Brasil, que le trae pésimos recuerdos, porque allí fue donde se comieron los siete goles con los alemanes. Pero bueno, ese es un tema. Tienen que de alguna manera sacarse la mufa de ese estadio. ¿Por cuándo ir? Y ganando la Argentina. Lo que pasa es que igual, no, no es rebuscado, no. Bueno, está bien, es un dato de la causa. ¿Es un dato? O sea, a nosotros, la maldición del Nacional. Sí, está bien. A nosotros nos duró, espérate, ¿cuándo se la campeón de la Universidad de Chile por Copa Sudamericana? En 2011. En 2011. O sea, y el Nacional se inauguró el treinta y nueve. O sea, nos duró setenta y dos años. De que algún equipo chileno pudiera ganar algo en ese estadio. De hecho, antes de esa Copa, muchos pensábamos que el Nacional había que echarlo abajo. Después de eso, se ganó el 2015, después se ganó, sí, el 2015, ya. Pero todas las penas de la Copa América, del Mundial de 62, de las Copas Libertadores, las finales de Colo Colo, de Unión, de Cobreloa, de la Católica, todas esas quedaron atrás. Incluso, ¿te acuerdas? Cuando Colo Colo pierde con el Pachuca, el estadio seguía maldito. Solo digo que es una manera de verlo, ¿no? Y en el caso de Brasil, solo me recordé de cuando se hizo la Copa América de acá, se enfrentó con Perú, ustedes se acuerdan, ¿no? Se reparó, los colegas, yo no sé si habrá sido acá mismo, de dónde habrá salido el tema, pero Avenida Alemania. Y le metieron miedo a Brasil precisamente por eso. Porque estaba en Avenida Alemania, el lugar donde estaba concentrada la selección brasileña. Solo me acordé. Y hablando también de Brasil, no jugaba de blanco desde el 50, por ejemplo. Pueden perder la final de 50. Pero eso lo hicieron como para sacarse la mufa, ¿no? Exacto. Bueno, y también jugaban en Maracaná, después del Maracaná, así todo ese muerto. Sí. Deportes de Muco. Eso. Oye, está tardiente esto, ¿eh? Sí. Vamos con Deportes de Muco. De hecho, recién estaba recibiendo algún llamado. A propósito de lo que vamos a hablar. Hablamos del tema todavía no resuelto. Hablemos de eso. Sí, por favor. Que tiene que ver con Hugo Troquet. Lo de Hugo Troquet, como tú, como Pancho, como todos los que estamos encima del tema, sabemos que hoy día, al menos hoy día, el tema está muy requete contra complicado para que se haga. Recurrimos a una de las fuentes involucradas en este caso, quizás la principal, que tiene que ver con la Universidad de Concepción, propietaria no del pase, sino que más bien con contrato vigente con el jugador, con Hugo Troquet, durante los próximos seis meses o lo que resta de temporada 2019. Mario Lucero es el gerente de fútbol de la Universidad de Concepción. Y le preguntamos, hoy día, en este momento, ¿en qué situación está lo de Hugo Troquet, Mario Lucero? El tema para nosotros está cerrado, digamos. No, 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 porque el directorio ya se reunió y dijo que no. El representante ha conversado, pero en el fondo no. El directorio es muy difícil dejar salir a una de las figuras del equipo. No, 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 no se trata de plata. Además, o sea, aquí hay dos cosas que son distintas. La una es el tema de que Hugo perfectamente puede conversar con alguien para sellar un contrato para la próxima temporada. En eso la cifra lo permite, pero lo que no se permite es que conversen con un jugador para llevárselo ahora, digamos. Eso tiene ahí un poco molesto al directorio. Bueno, empiezan a salir en los medios los rumores. Y después ya empiezan a llamar al representante, al jugador. ¿Tienen resentidas ahí las relaciones con Hugo en este caso, no? No, 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 para nada. Con Hugo no hay ningún problema. Nunca me han tenido ningún problema. Mario Lucero, ninguna posibilidad de que salga. El directorio se reunió y dijo que no va a salir... ¿Quién es Mario Lucero? Mario Lucero es el gerente de fútbol de la Universidad de Concepción. O sea, un hombre que tiene peso dentro de la UD Concepción. No sé si en términos de decisión, yo creo que es un funcionario, pero que evidentemente conoce la interna de la UD Concepción. Y nos confirmaba que el directorio se reunió y el directorio decidió no darle la salida a Hugo Troguet. Ahora, tú sabes, en esto del fútbol y como en la vida Fabián, todo puede cambiar, digamos. De hecho, aquí mismo le preguntamos, no una, ni dos, ni tres, cuatro, cinco veces al propio Mario Rodríguez. Ahí ya me estoy refiriendo al presidente de la Universidad de Concepción. Si qué debiese pasar para que Hugo Troguet salga de la UD Concepción para que venga ahora a Deportes Temuco. Nada, dijo. Nada puede pasar porque nosotros queremos contar con el jugador. Y lo confirma más encima Mario Lucero, que no se trata de plata. No es plata más ni plata menos. Es el jugador más importante que tenemos en la plantilla y estamos complicados con el descenso. ¿Qué vamos a querer? Queremos que se quede en la UD Concepción. En eso sigue estando. Ojo, parece que no ha cambiado la situación hasta ahora. La compleja, de alguna manera, situación de Hugo Troguet, que se veía absolutamente llana para que llegara a Deportes Temuco. Y lo que estamos viendo, en términos reales, es que no es tan así. Te estaban llamando. Sí, claro. ¿Qué decían? Que se habían enterado por nuestros titulares de la versión oficial que acabamos de escuchar al aire. ¿Y les molestó esa versión a la gente cercana a Hugo Troguet? No sé si les molestó, pero parece que les sorprendió. ¿Todavía quieren o desean, piensan que pueden salir? Sí, claro. Y está complejo porque... Es difícil. Aparte, lo apuntó en términos... No sé si escucharon. Mario Lucero acaba de decir. Lo que FIFA permite es que un jugador negocie para un próximo periodo. Porque él tiene contrato hasta diciembre de 2019. Y no para salir ahora. O sea, rompiendo de alguna manera un contrato. Lo claro es que yo creo que la intención de Hugo efectivamente es venir a jugar a deporte de este muco. Y la intención de la UD-Conce, que es la contraparte en un contrato, dice que no. Y tú que sabes muy bien de contrato, Pancho, para romper un contrato tienen que estar los dos de acuerdo. Claro. No solo uno. Estoy en lo correcto. Claro. Difícil, difícil que... Si no hay una intención por parte de una de las partes que aquí sería la Universidad de Concepción de poder llegar a arribar a un acuerdo. Ahora, más allá de que tú le decías plata más, plata menos... Que parece... No se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de eso, Mario Lucero. Yo creo que está claro. O sea, si la Universidad de Concepción está en los últimos lugares, uno de los principales jugadores o motores del mediocampo es el troquet. No van a querer dejarlo partir. Nos dicen a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007. Recuerdo las palabras de don Fabián. Me siento con el pecho inflado. Hace unas semanas atrás, dijo claramente que era muy difícil que la U de Conce se desprendiera de su figura. Más aún si están peleando el descenso. No tiene lógica la salida de Hugo Droguet de la Universidad de Concepción. ¿Para la U de Conce? Claro. Ellos son en estos momentos los que tienen el sartén por el mango. O sea, y de hecho, si es tanta la presión para que el jugador eventualmente quisiera venir, es decir, no sabes que yo no quiero estar acá, me quiero ir a Temuco, quiero vivir en Temuco, quiero estar con mi familia en Temuco. Quizás ahí cambia el esquema. Sí, pero a lo mejor si ellos se quieren poner pesado le dicen, bueno, perfecto, ándate. Pero no puedes jugar el resto. Pero no vas a jugar. Sí, claro. Porque no vamos a romper el contrato. Exactamente. Desde el punto de vista reglamentario, tiene que la U de Conce estar de acuerdo de que el jugador salga. Lo que igual va a ser un hecho que va a llegar acá a Temuco, creo yo. Si no es ahora, va a ser a fin de año. Si no es ahora, es en diciembre. Acá nos hacen un recuerdo. El número 6 en Argentina es el último hombre, Olivero. Claro, que en Chile es lo que vendría a ser el 3. Desde el tiempo de Elenio Herrera, el creador del Catenacho. El DT que los 60 bajó un volante para defender en defensa. De ahí quedó los centrales como el 6 y el 2. Ahí está la explicación porque en términos numéricos no se entiende, ¿no? Que el 6 sea el último hombre y el 5 el volante central. Reitero, esto es en Argentina. Esto es en Argentina. En Chile el tema es distinto. Es 1, arquero, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 9, 11. Y ahí hay algunas cosas que son similares, pero que en el ordenamiento de la defensa en Argentina es distinto. Por eso es que algunas veces uno escucha hablar del doble 5 o del 5. De los argentinos hoy día, por ejemplo, el 5 es paredes para ellos, para nosotros es el 6, que es el volante central. Algunas veces mejor entonces, para no confundir y hablar de números, es mejor hablar de posiciones. Pero allí también se nos complica un poco el tema en los últimos años, porque ahora se habla de internos y externos. Y marcador central también, para hablar de defensa central. Claro, de los dos centrales, pero también se habla de internos y externos, ocupando cada uno de otro concepto que se ha acuñado en los últimos años, los callejones. Cosas de fútbol. En la virtualidad de la no llegada, aparentemente, de Hugo Droguet, en la virtualidad futbolística, pierde harto Deportes de Muco, ¿no? Sí, que yo creo que... Pero nunca lo tuvo. Se hace más complejo la situación cuando tú empiezas a mirar el mercado, porque ya tiene los 5 cupos utilizados, en el medio nacional a quien puede extraer, que cumpla la función de Hugo Droguet. Hay un comentario muy fuerte en distintos integrantes de cuerpos técnicos de Chile, que dicen que en Chile no hay suficiente cantidad de jugadores para elegir. O sea, si no tiene suficiente jugador para elegir competitivamente el seleccionador chileno, en este caso Reinaldo Rueda... Pero también a nivel de clubes. Por eso te digo, si no lo tiene el que puede elegir de todos lados, imagínate el resto. A nivel de clubes también hay un problema. De hecho, no te olvides, y no lo olvidemos, esto no es autoflagelación. Pero en el segundo semestre de 2019, el único país que no tiene ningún club, ningún club participando a nivel internacional es Chile. En estos momentos, hoy día a la mañana, por ejemplo, Juan Pedro Peña me decía que yo había influido en la eventual contratación... Sí, es verdad, se influye. ...de Unión Española de... Llamaste a Santa Laura. ...de Mario Sandoval. Habló con Nano Díaz. Tu amigo Nano Díaz. Nano, déjate de hacer tonteras, contrátate a este. Mario Sandoval de Melipilla parece que va a llegar a Unión Española. Porque es uno de los jugadores que automáticamente, en primera vez, destaca. Sí, está. Pero cuando conversábamos, el famoso tema Jerez, que ya no está en Temuco... Está en Valdivia. ...hoy día ya nos va a contar Juan Pedro Peña de su intento de ver la práctica del club albiverde, pero que fue coartado... ...y... ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta aquí? ¿Cómo se dice? ¿Hurgar en la herida? Eso es. El dedo en la llaga. El dedo en la llaga. ¿Qué te gusta? Echar sal a la herida. Bueno. Y yo te decía, bueno, si no es Pato Jerez, ¿qué otro lateral derecho traes? Entonces... Yo tengo un nombre. Bueno, pero supongamos que... Si podemos tener algunos nombres, pero ya, no estaban esos nombres. Entonces, si no vas a ocupar a Pato Jerez, dale una opción a Diego Chávez, que es el chico que está jugando bien. Bueno, pero tú hablas de Diego Chávez, yo sigo sosteniendo y aquí casi he parecido como un defensor de Joaquín Aro. Pero a mí me parece que no lo ha hecho mal. Pero si lo ha hecho bien. No lo ha hecho horrible. No se lo ha hecho bien. Porque, ojo, ojo. Si lo que yo te estoy diciendo es que hay que tener alguna alternativa. Y además que a Aro se le critica, creo, injustamente, injustamente, porque que no cumple la función del lateral, que no se proyecta bien o que no defiende bien. Pero Aro se es central. Hoy día partimos el programa diciendo que probablemente a Juan Foy, si es que le va mal hoy día, ¿no es cierto? Que también es defensa central. Con Everton, el extremo por izquierda de Brasil, lo van a culpar a Foy. Pero Foy es central. Lo mejor que puede. Va a ser lo mejor que pueda. Aparte que es un muchacho bastante joven. Bueno, Everton tiene 23. Son los dos jóvenes. Pero yo insisto, es que tiene alternativa a Hugo Bilses en el equipo para mover como lateral derecho. Si no tiene a Joaquín Aros, puede tener a Vergara. Y si me apuras también, no te digo que lo hayan hecho perfecto, pero digo que tiene alternativa. Levipan también tiene como opción. Y por último, bueno, y recién ahora, recién ahora Fabián, lo sube al primer equipo a Diego Chávez como opción. ¿Cómo te fue con la práctica? Malito. ¿Por qué? Porque intentamos ir a ver el fútbol. Había práctica, no, práctica de fútbol no. Era un partido de preparación, partido de entrenamiento, entre Deportes Temuco y Deportivo Pilmahue de Villarrica. Equipo que está zafando por ahora, pero ahí, raspando. Zafando por las últimas posiciones del torneo de la tercera A, esto es fútbol amateur. De hecho, perdió el fin de semana. El fin de semana perdió contra Deportes Concepción por la cuenta mínima, no haciendo un mal partido. El equipo está a cargo de John Bustamante, me refiero al equipo de Villarrica. Se jugó esto en Rosen. Nosotros íbamos llegando y, bueno, nos conminaron gentilmente a abandonar el lugar porque era un entrenamiento privado. Pues, hombre. Así que, eso. No lo pudimos ver, pero te puedo contar que hubo cuatro tiempos de 25 minutos. Nos vas a contar a la vuelta del corte, ¿te parece? Los que sí les voy a contar acá nos dicen a través del WhatsApp que Aros, en el único club que puede jugar es en Temuco y que Vergara es el lateral derecho de Temuco. No sé si hay gente que no le gusta probablemente a Joaquín Aros como lateral derecho. Vamos a hacer un segundo corte y ya estamos de regreso en esta jornada de martes 2 de junio. Porque queremos un chile colmado de sonrisas, trabajamos en una odontología que entregue salud y calidad de vida. Somos tradición y cambio. Somos Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Saber que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es partir con el pie derecho. Compra tu Hyundai HD35, HD35 Lite o Solati H350 Cargo Van y elige pagarlo en 12, 24 o 36 cuotas desde 0% de interés. Visítanos en nuestras sucursales o en HyundaiCamiones.cl Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. En Temuco, encuéntranos en Salazar Israel División Camiones, Longitudinal Sur 2680, Padre Las Casas, Temuco. Vigencia y promoción hasta el 30 de junio de 2019. Términos y condiciones en www.hyundaiCamiones.cl La Ceremi del Medio Ambiente de la región de la Araucanía, a través de su plan de descontaminación del aire, te informa que el pronóstico de calidad de aire para Temuco y Padre Las Casas para hoy es alerta. Sigue las recomendaciones y restricciones dispuestas para este día en www.airetemuco.cl y contribuye a mejorar el aire. Respirar un aire más limpio es tarea de todos. Chile lo cuidamos todos. Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. Hola amigos, soy Mario. Hace un tiempo en mi se vira al poder vender un palito a un caballero, pero este invierno los invito a que viralicemos la prevención. Si una guaguita o niño presenta respiración dificultosa, se le hunden las costillas al respirar, tiene los labios morados o fiebre, llévela al centro asistencial más cercano. Si tiene dudas sobre los síntomas, llamen a Salud Responte a 600 360 7777 o infórmense en www.minsal.cl Este invierno viralicemos la prevención. Chile en marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cuando quieras participar. WhatsApp UFRO Radio. Más 56 9 71 41 50 07. Ahora cuando quieras. Estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio. Más 56 9 71 41 50 07. UFRO Radio. Más cerca de ustedes. Hacemos un paréntesis con el fútbol, porque también, sí, siempre estamos pendientes del básquetbol. En UFRO Deportes nos ponemos los audífonos, compañeros, porque ya estamos en línea junto con el jugador de Betemuco, Josef Krause. Josef, ¿cómo estás? Buenas tardes, UFRO Deportes te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué pasó el fin de semana, Josef? ¿No pudieron conocer, no? Sí, fue un partido complicado. Sabíamos, en realidad. Ellos terminaron en adulto puntero en el sur. Entonces sabíamos que iba a ser un partido difícil. Yo creo que fue, nos costó un poco, jugaron muy duro ellos, el límite de la falta. De repente eso también, un par de coros que no son favorables, pero más que nada yo creo que nos faltó intensidad para poder afrontar eso, de cómo ellos estaban jugando muy al límite. De repente descolocó un poquito, nos costó al principio, y yo creo que esa ventaja que pudieron sacarnos en el primer cuarto fue la que mantuvieron. Después estuvimos ahí tres puntos, siete puntos, finalmente fue por catorce, pero en realidad estuvimos siempre a menos de diez puntos durante toda la gran parte del partido. Hablando de puntos, Josef, ustedes están en la cuarta ubicación, en la tabla de colocaciones de la serie adulta. Tienen nueve puntos. Puntero es precisamente el rival y quien los ganó el fin de semana. Osorno con once, Pumas con diez, y Lautaro con diez. Eso en el ámbito de los adultos, Josef, pero ¿cómo lo conceptualizan para ascender de la segunda división donde ustedes están en la Liga Saeza a la primera? Tienen que sumar puntaje todas las series. Las chicas también. Y en ese sentido, Avetemuco anda muy requete contra bien, creo, ¿no? De hecho, le echo un vistazo. La diecisiete, por ejemplo, son líderes. En la quince, son líderes. En la sub trece, están en la tercera ubicación. O sea, si uno hace la sumatoria, en la Copa Saeza, como se le llama, ustedes están bien y aspectados para poder aspirar al ascenso. ¿Cómo lo manejan ustedes en la serie adulta esto? O sea, con tranquilidad. En realidad, no... O sea, nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, estar lo más arriba. Y después que ya cada serie vaya como decantando, no más el trabajo. Lo que pasa, después los chicos van a un cuadrangular final en el que en dos días pueden pasar de primero aquí al cuarto. Entonces, hay que igual ir con tranquilidad y quizás no traspasar tanto la presión de que se depende de ciertos resultados para poder... Yo creo que hay que... Si se nos da, yo creo que va a ser muy... Gracias a la inferior, en realidad, al trabajo de todas las series. Pero yo creo que hay que estar tranquilo y ir paso a paso, terminar primero esta etapa del hexagonal para después concentrarse en nosotros, en nuestro caso, clasificar al playoff. Y después las series menores que lo más probable es que estén todas en los cuadrangulares finales de sus respectivas series. Y hay también que puedan hacer lo mejor posible. Pero yo creo que hay que estar tranquilos y ya se nota el trabajo. Si bien en un principio no aparecía como una gran... O como la labor hacer de ascender, según lo que hablábamos con dirigentes, durante el campeonato se fue dando y yo creo que hay que estar tranquilos con eso y que se está trabajando bien como con la base, como se ve en la sub-15, en la sub-17. Y no perder eso, potenciarlo y aprovechar eso con lo que se viene haciendo para que los más chicos puedan estar después durante Liga Nacional, que otro roce también y otro tipo de entrenamiento, otro nivel de entrenamiento. Yo sé que eso mismo te iba a consultar. Buenas tardes. Tú eres uno de los que viene ya desde el año pasado. Más o menos, ¿qué diferencias has podido encontrar entre la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Sáenz en la cual están compitiendo ahora? Ahí está bueno. De partida, el tener extranjeros en la Liga Nacional hace que el nivel sea más alto de por sí. Ya tener tres jugadores dentro de un equipo que están entrenando todos los días con ellos hace también mejorar a todos los que están alrededor. Pero más que nada, yo creo que va por ahí la diferencia de Liga Saezas. Yo en realidad la encuentro buena porque ayuda mucho a potenciar la serie de inferiores, que es un campeonato competitivo que ya tiene 20 años. Entonces, yo creo que eso ha demostrado el trabajo que ha hecho en Liga Saezas se ha visto reflejado también en series adultas de uno ve Liga Nacional o en su momento D-Mayor. Siempre los equipos del sur eran los que estaban marcando, digamos, la tendencia durante los años y eso yo creo también es reflejo de lo que es Liga Saezas. Si bien la intensidad es un poco menos donde hay puros nacionales, en segunda, digamos, que es lo que nos ha tocado este año ha estado súper bueno en general. O sea, hay equipos que se han armado mejor, están preocupados de entrenar, entonces, la diferencia pasa solamente por los extranjeros. El mismo equipo sonno perfectamente con unos extranjeros pueden estar jugando en Liga Nacional. Entonces, al final, ahí está no más la diferencia, pero el resto yo creo es súper intenso el campeonato en sí. Este fin de semana, ¿dónde están, Joseph? ¿Con quién juegan? Jugamos contra Pumas de Puerto Montt jugamos de locales en el gimnasio ribereño el día domingo a las 7 de la tarde. Bueno, éxito para el domingo, Joseph, y bueno, hay que volver a los triunfos. Exacto, muchas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo y buenas tardes. Buenas tardes, que estén bien. Gracias. Gracias. Joseph Krause, el alero del equipo de Avetemuco, también conversando con Ufro Deportes en esta jornada de martes 12 de junio. Tenemos más WhatsApp, tenemos mensajes. Por favor, Peña. Un ratito nomás, porque la Sub-11 empieza a jugar a las 11, día domingo 7 de julio, estamos hablando del gimnasio ribereño, estamos hablando de básquetbol, Avetemuco con Pumas de Puerto Montt. A las 13 horas la Sub-13, a las 15, la 15, a las 17, adivina, la Sub-17, y a las 19 horas, 7 de la tarde, la serie adulta, básquetbol el día domingo. Aros viene jugando bien, cualquier equipo normal no se refuerza con laterales, los refuerzos son 10-9 o arqueros, nos dicen a través del WhatsApp, más nos dicen a través del WhatsApp. Hola, Aros para mí es regular como central de volante, de corte el año pasado fue un desastre, dicen acá en el Twitter, perdón, en el WhatsApp, y de lateral se adaptó, pero me la jugaría con uno que maneje más la posición, más mensajes. Acá uno largo. Para que un contrato termine, basta con que uno lo decida y listo. El Código del Trabajo señala que un contrato es consensual independiente de las cláusulas que existan en dicho contrato. Las consecuencias se deben asumir de parte del trabajador, tales como un descuento en su remuneración o cualquier otra cláusula que señale el contrato. Si la UD-CON se lo obliga, eso es menos cabo. Si necesita aseguría droguet, no tengo problemas en ayudarlo. Asesoría, asesoría. ¿Tú también? No, 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 asesoría. Asesoría, ¿qué dije yo? Cualquier otra cosa. Asesoría. Si necesita asesoría droguet, no tengo problemas en ayudarlo. Saludos de parte del señor William Gutiérrez. Temas legales. Mira. Está bien. Más mensajes. Disculpen mi tos el día de hoy. Carrostera. Señores, buenas tardes. Mensaje a través del WhatsApp. Joaquín Aros es malito. No sé qué le ven. Juega por el apellido no más. Lo que dice el señor Aguirre, hay que darle la oportunidad a Chávez. Buen programa. Jorge, gracias. Hoy día me siento fantástico, ¿no? Me siento mal de salud, pero con los mensajes que me llegan me siento muy bien. Más mensajes. Por acá, sí. Tenemos tres laterales profesionales y un sub-20. ¿Quieren traer más laterales? Con las lesiones de Espinosa y Morales nos faltan un 9 y un 10. El 9 está cubierto con Celerino. El 10, ahí está la duda. Ahí está la duda. Ahí está el tema. Por favor, ¿pueden decir dónde se compran entradas de ABT Muco ya que la página web está caída? Y me gustaría ver básquetbol. Mira. ¿Tienes allí la información? Está lanzada la pregunta porque el detalle no lo tengo. ¿Ya viene la respuesta? ¿Ya viene la respuesta? Bueno, para la gente que en estos momentos también nos consulta a través de nuestro WhatsApp el más 569-7141-5007. No fue mal en el tenis. Yo ayer decía a los dos chilenos y Peña me dijo, no, uno. Bueno, fueron los dos. Fuiste pájaro de mal agüero. Pero ¿qué haré el doble? Tú sabes, la espada del augurio. Me permite paticinar lo que viene al día siguiente. Oye, todavía no te cuento lo del fútbol hoy día de Deportes de Temuco. Es que como no te dejaron entrar a la cancha mal de Temuco. Sí, claro, ¿cómo me informar bien si ni siquiera nos dejan ver los entrenamientos o las prácticas? ¿Qué pasó con la práctica de Temuco? Hizo fútbol, cuatro tiempos de 25 minutos cada uno ante Pilmagüe, ya lo contábamos, ¿no? Equipo de la tercera A. Uno de las oncenas, te la cuento rápido, una de las oncenas del cuadro de Deportes de Temuco. Gamonal en la portería, Vergara, a propósito de lateral derecho, Vergara como lateral derecho, Casanova, Di Benedetto, Águila por el sector izquierdo, Saavedra, Cepeda y Fuentes, Quiñones, Taiba y Castro. Esa fue una de las alineaciones, una de las alineaciones que jugó en estos cuatro tiempos de 25 minutos cada uno. ¿Cómo fue el marcador? 2 a 0 ganó el primero Deportes de Temuco, el segundo lo ganó 1 a 0 el cuadro de Deportes de Temuco, el tercer tiempo lo ganó 2 a 1 el cuadro de Pilmagüe y el último hubo mayor diferencia, mayor cantidad de cambios. Además, 4 a 0 ganó el cuadro de Deportes de Temuco. ¿Las otras formaciones las tierras? No, no, no. Solo esa. Sí. Hay un tema importante que me hablan del tema de Roquet, a propósito del mensaje que llegó de William Gutiérrez. Una cosa es la finalización del contrato y otra cosa son los derechos federativos que los tendría la Universidad de Concepción. El jugador puede renunciar. ¿Qué es desde el punto de vista laboral? Claro, desde el punto de vista laboral puede renunciar, pero los derechos federativos los seguiría teniendo la Universidad de Concepción y desde ese punto de vista el jugador no podría... Pero podría apelarse... Podría que haber un traspaso de los derechos federativos. Sí, está bien. Me estoy poniendo como abogado del diablo y podría acusarse ahí restricción de libertad laboral, por ejemplo, pregunto. No, 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 porque hay una intención por parte del jugador de pertenecer a la institución en este caso y todo ello conlleva no solamente el contrato de trabajo sino que también los derechos federativos que también se lo entrega a la institución que quisiera la Universidad de Concepción. Tendría que haber un traspaso porque ahora la Universidad de Concepción son dueños de los derechos federativos. En los próximos meses hasta... Bueno, lo que pasó mucho con Mauricio Pinilla que había firmado los derechos federativos a Colón pero había renunciado a la Universidad de Chile pero tampoco había firmado en Colón un contrato de trabajo entonces ahí se había provocado también el litigio que bueno, al final terminó perdiendo Pinilla. Pero tiene algún... Como tú le dices, no, tiene punta... Orilla. Orilla, orilla, orilla. ¿Hubo otro que para poder salir si quiere llevar a esos extremos? O sea, puede renunciar, pero si renuncia quedaría parado a los seis meses porque la Universidad de Concepción si quiere no traspasa los derechos federativos a deportes de muco que es el punto importante también. Ahora, lo que yo tengo claro es que no se va a ir como digo yo, en este tema legal a la pata y los combos Hugo Droguet con la Udeconce. De hecho, lo acabamos de escuchar a Mario Lucero no tenemos problemas con Hugo Droguet. ¿Sabes lo que tenemos claro? Que nos tenemos que ir. Que nos tenemos que ir. Pero hay que ver el eclipse. Pero como lo hayan... José Antonio, ¿se ve el eclipse o no? Porque tú ya te veo con lentes. ¿No? Pero José Antonio está con lentes, está preparado, está nublado igual pero él es un hombre siempre positivo. De fe. Sí, claro. Entonces tiene fe que lo va a ver. ¿Está nublado? ¿Está lloviendo? ¿Ah? ¿Está parcial? Está parcial. Bueno, a lo mejor algo se ve. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre en un ratito más con el eclipse? Si no, se oscurece un poco. Sí, bueno, algo vamos a ver en todo caso. Ya, somos un furo de deportes que les vaya bien. ¿Ah? Sí, mira al sol porque se mal. No hay que mirar al sol, sí. A las 20.30 horas, Argentina-Brasil. Sí, vamos a estar pendientes de ello y mañana la seguimos porque mañana juega Chile. Chao, gracias. Buenas tardes. Upro Deportes. Un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo por radio y televisión. Upro Deportes. Saber que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es parte de la región.